7 con 17, a esta hora damos la bienvenida también en nuestros estudios al catedrático y analista internacional, por supuesto, y ex embajador en Venezuela, Ramón Torres. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias, Romen. Queremos analizar el escenario político-electoral que vive el país. Una vez que se ha convocado a una segunda vuelta electoral, los sectores de la oposición consideran que esto es ya el inicio del fin de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el análisis? Creo que el resultado de la primera vuelta electoral evidencia de manera absoluta la contundencia y la continuidad de un proyecto político, la Revolución Ciudadana, cuyos resultados electorales garantizan una continuidad en el camino. Las posibilidades que Alianza País tiene se conservan intactas para la segunda vuelta y el resultado evidencia los logros y las virtudes de un hiper liderazgo de Correa que en relación con el resultado electoral logra consolidar no solamente el resultado electoral en términos internos, sino internacionales, al ganar el sí en relación con los paraísos fiscales. Esta característica nos demuestra cómo el Ecuador es un proyecto que tiene que ver con las condiciones nacionales y fundamentalmente tiene que ver con la construcción de un sentido internacional nuevo, contemporáneo, que dispute el sentido del capital y el capitalismo. Durante la campaña, ya cuando se iban a dar a conocer los resultados, se habló mucho de parte de la oposición de que se estaba siguiendo el camino hacia lo que es Venezuela en la actualidad. ¿Usted cree que esto es así? El Ecuador ha construido sus logros en paz y en democracia, en desarrollo y en inclusión, en factores de estabilidad política, económica y social. Las características con Venezuela, las determinaciones históricas, culturales, sociales y económicas de Venezuela son absolutamente distintas. Esa matriz ideológica, esa matriz mediática que busca denigrar, denostar, tergiversar, manipular para relacionar los modelos en relación con Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay, corresponde a una lógica que enfrenta a las democracias en revolución, a las revoluciones en democracia que se caracterizan fundamentalmente por haber optado por los más pobres. Precisamente eso es lo que está en juego en la segunda vuelta, las posibilidades de dar continuidad a un modelo político económico de inclusión que genera factores de estabilidad frente a los intentos de retorno del capital y del capitalismo y de su corriente más nefasta, el neoliberalismo, que representan exclusivamente los intereses del capitalismo en el Ecuador y a nivel regional. ¿No tienen relación los procesos políticos que hay en Venezuela y lo que está sucediendo ahora en el Ecuador o sí? Por supuesto que tienen que ver porque nuestra interrelación en la construcción de la patria grande, en la construcción de una economía regional latinoamericana, de un comercio intrarregional, de las posibilidades de cooperación, de soberanía regional latinoamericana, enfrentan una matriz y intereses geopolíticos y geoestratégicos que hoy lo que buscan es deslocalizar y desglobalizar a partir de un nuevo reacomodo de las fuerzas internacionales del capital. Precisamente por eso hay que acusar a aquellos liderazgos desintegradores, tanto a nivel nacional cuanto a nivel internacional, que postulan, por ejemplo, sin ambajes y con impúdica arrogancia, el hecho de que UNASUR sea el reducto de izquierdistas inútiles de cafetín. Quien concibe así la integración latinoamericana no se da cuenta de la importancia que tenemos de enfrentar al proteccionismo a partir de gobiernos nacionales y populares que reconstituyan los flujos en la región latinoamericana de una nueva economía, de una capacidad de disputa geopolítica en relación con el reacomodo internacional geopolítico. Pasemos con otros temas, proyectémonos hacia la segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo que debe esperar el país ya en este escenario en los próximos 30, algo más de 30 días? Específicamente en el tema, por ejemplo, del manejo de la información en las redes sociales, donde han circulado una serie de audios, de imágenes, de videos. Por ejemplo, que estamos topando el tema de Venezuela, ¿cómo que eso se va a convertir en Venezuela? Creo, Rommel, que es un momento de fundamental importancia para, a la par de una radicalidad democrática, contar con una racionalidad democrática que permita que el Ecuador consolide, reconstituya los factores del diálogo, los factores de la visión compartida, los factores del Ecuador en común. Esa capacidad es absolutamente clara en la continuidad y en el cambio que se expresa en un liderazgo confrontador y transformador, como el de Rafael Correa, y un liderazgo integrador y de diálogo, de generosa ternura y capacidad de diálogo que tiene Lenín Moreno. Pero esas condiciones del nuevo liderazgo que el Ecuador se disputa en la segunda vuelta, también tiene que ver con factores y dificultades que la economía ecuatoriana requiere. Este momento requerimos desarrollar las mayores y mejores capacidades de un diálogo democrático, de una madurez democrática, de una dignificación de la política, para enfrentar matrices de caotización, de violencia, que sumarían al Ecuador en una debacle de inestabilidad política, económica y social. Necesitamos calma democrática, paz democrática, y para eso hay que diferenciar los liderazgos de violencia, de confrontación, de matrices acusatorias, con un liderazgo que evidentemente representa lo nacional y popular. En el Ecuador y en América Latina. Una última inquietud, pocos segundos, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué se debe esperar en esta segunda vuelta en cuanto a los acuerdos políticos que necesariamente deberán hacerse? Creo que necesitamos generar las condiciones apropiadas para gobernar en diálogo. Ese gobernar en diálogo supone ampliar y articular nuevas fuerzas, nuevas condiciones, nuevas representaciones políticas y sociales en el proyecto político de Alianza País. Sin duda que existen las condiciones para consolidar nuevos apoyos que consoliden una tendencia y la representación de nuevos sectores. En el liderazgo del lazo, evidentemente, podrán representarse a sí mismos. Su derrota los fundió en uno solo. Las derechas están fundidas en uno solo. Y las posibilidades de ocultar su derrota en una matriz mediática que los simula como ganadores, evidentemente, lo que demuestra es su incapacidad y su límite histórico. Gracias a Ramón Torres, analista y ex embajador de Ecuador en Venezuela. Continuamos con Diana.